¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Rolfo Ricciardini y sean bienvenidos a un nuevo video de Portralogía. Como podrán ver, estoy un poco mormado porque estoy enfermo. Aquí en Londres hace un clima de la burger y, bueno, me enfríe y tengo muchos mocos y estoy todo constipado. Pero bueno, familia. El día de hoy, porque no quería dejar de subir video otra semana, hace un par de semanas iba a grabar un partido que salió muy bien, que de hecho lo grabaron con otra cámara, lo pedí, no me lo mandaron, pero grabé el calentamiento y justo, justo, justo cuando iba a empezar el partido, valió madre mi teléfono. De hecho, está grabado cuando valió madre. Al final, nada más pude grabar el calentamiento y dije, bueno, de todas maneras, ¿por qué no les comparto como caliento? No es nada del otro mundo, no es nada extraordinario, pero es como lo hago yo. También podrán ver que estoy un poco fuera de forma, pero espero regresando a México ponerme como Dios manda. Y nada, familia, esto es un poco... Y nada, familia, esto es mi calentamiento. Si eres nuevo en el canal, me gustaría pedirte que te suscribas, porque aquí todos los que somos porteros sean bienvenidísimos y los que no, también. Y nada, familia, esto es mi calentamiento. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!